No hay esa plena que engalanas, día con día, siempre lo... ¿Supiste algo? Esta gente se fue de Aranda sin rumbo desconocido cuando atropelló a su hijo. ¿Y nadie los ha vuelto a ver por acá? ¿Y los vecinos? ¿Alguien? ¿Alguno? ¿Nadie vio si te llevaban a mi hijo? No, nadie vio nada. ¿Qué haces, mujer? Dejó la puerta abierta. ¿Por si vuelve neto? O por si esa gente en su venganza se compadece de mí. Y me dejaste su cuerpecito muerto. Quizá no fueron ellos. No llores así. Porque este llanto no va a ayudar a encontrarlo. Déjame. Quiero llorar por mi hijo. ¿Por qué? Ni eso puedo. Ni eso puedo. Mi llanto me... Me rompe el alma, mujer. Yo soy el culpable de todo esto. Si yo no hubiera atropellado a ese niño, yo estaría aquí jugando con sus hermanitas. Llegaremos la puerta de la casa abierta todas las noches. Siempre. Por si vuelve. Voy a ir a buscar a Guadalajara. Y si ahí no lo hay, me voy a la Ciudad de México. Sí, 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 búscalo. Yo pensaba irme mañana. No, no vete ahora mismo. Yo voy a cuidar a las niñas y yo cuido el negocio. Pero tú busca al niño. Me voy a llevar la foto de Neto. Tráeme a mi hijo. Por favor. Y que Dios te acompañe. Vete. Le pongo más ploroformo porque el escuinti ya va a despertar. No, hombre, ya no es necesario. Ya estamos lejos de Jalisco. Además, no queremos que se vaya a morir este y que buscará ganancia, hombre. Híjole, esos de Arandas deben de estar como locos buscando al chamaco. No se esperaban lo que les hicimos. Y mira que fue re difícil. Arandas es un pueblito, pero nadie me vio. Oye, oye. ¿Y cuánto nos van a dar por él? Por el pasaje. Pero es buen dinero. Mira, mira, ya se despertó el niño. Dale a tragar para que no se vayas a nutrir. Si no enfermo, pues, ¿quién lo va a querer? Vamos a ir. A ver, escuicle. Ven acá. Siéntate ahí. No. Traga. ¡Que tragues! ¿Qué oyes? ¡Que tragues! ¡Órale! No, 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 hija. Este carrito es de tu marioneto. Juega con otro juguete mío. Porque cuando netito vuelva va a querer su juguete. ¿Y el niño? Nada. No lo encontré. ¿Me acaso encontró? Quiero morir. Morirme nada más. No. No digas eso. Es que no puedo por esta culpa. Traigo la pena clavada aquí en el pecho. Puedo no escuchar. Ay, estás ordeando fiebre. Le voy a llamar al doctor. No. No. Déjame morirme. Por favor. No, no. Tus hijas te necesitan y yo también. Me tienes que ayudar a buscar a netito. ¡Ah! 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 Voy por ahí, médico. Véngase, niñas. Déjanos juguetes. Vámonos, vámonos, ya. Vamos, vamos. Vamos. Vámonos, 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 ¿Dónde vas? Vete. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ingresa, hombre, se largó! ¡Pérate! ¡Ven para acá! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ven para acá! ¡Vamos a ver! ¿No es que puedes cansarte? ¡Vamos! ¡Vamos!